Acabo de leer tu carta de despedida Ay, en ella me decías Que ya no vuelves más Ay, soledad, no te me vayas No te me vayas, negra, que mi corazón se va a estallar Si tú te vas, soledad Si tú te vas, soledad Yo me equivoqué Pensando que todo andaba bien Haciendo billetes Para comprarte un yen Y así todo el mundo recorrer Ay, pero ya te rincé Y ya no tengo yen Y ya no tengo yen Ay, no te me vayas, mujer Porque te juro que estoy perdido si no estás a mi lado Ay, no sé qué hacer si tú te vas Ay, de mi lado, soledad Oye, vida mía Yo te juro que a mí todo se me va a acabar Ay, se va a parar mi respiración y mi corazón, mujer Ay, si tú te vas, mamita buena Yo te juro que me moriré Y a quien no le gusta se le da su taza ¿Quién sabrá dónde estarás? Y con quién se fue Yo quiero saber en dónde estás, mamita buena Ay, para dónde vas ¿Quién sabrá dónde estarás? Y con quién se fue Solo dime por qué te fuiste de mi lado, mamacita Ay, dime, dime dónde vas ¿Quién sabrá dónde estarás? Y con quién se fue Te juro mi vida se va a acabar Y la tierra ya va a temblar, mamá ¿Quién sabrá dónde estarás? Y con quién se fue Así me lo dijo a mí la vida Cuando todo ya tiene final ¿Quién sabrá dónde estarás? Y con quién se fue ¿Quién sabrá dónde estarás? Y con quién se fue ¿Quién sabrá dónde estarás? Y con quién se fue ¿Quién sabrá dónde estarás? Y con quién se fue Mi soledad ¿Quién sabrá dónde estarás? Y con quién se fue Dime por qué te vas a ir de mi lado Y la tierra ya va a temblar, mujer Te juro que mi vida se va a acabar Y si tú no estás Yo quiero saber a dónde fuiste Y con quién se fue Mami, ya dame de casa Y solo y triste, mira Yo te juro Ay, que todo se va a acabar ¿Quién sabrá dónde estarás? Y con quién se fue ¿Quién sabrá dónde estarás? ¿Quién sabrá dónde estarás? Y con quién se fue Gracias por ver el video